El que habita al abrigo lentísimo Por esta leche me dañor Por eso soy desposolada Que a la plaza se me abandonó Ahora soy desesperada Ayer no puedo juzgar Ayer no puedo mirar Sin soles y confiados El que hemos caminado Que no se lo puede dar La fuerza y ser Para seguir tus pasos Damos fuerza No me avergüenza No me avergüenza No me avergüenza Y se volven de mí Mis enemigos Porque si me faltas tú Ciertamente moriré Porque si me faltas tú Ciertamente moriré Diré yo, chumá Y esperanza mía Que ha sido mío Mi Dios Que el tiempo moriré Mi Dios Ciertamente moriré Porque si me faltas tú Corre y salen de mi señor, porque soy desbordada Ya la fe me abandonó, ahora soy desesperada ¿A quién te puedo juzgar? ¿A quién te puedo clamar? Si todo estoy confiado, que no te lo puede dar La vuelta, mi ser, para seguir tus pasos No me avergüentes más, ni se volvente de mí Porque si me faltas Señor, ciertamente moriré Porque si me faltas tú, ciertamente moriré Bueno es alabar tu papá, cantar salvos a tu nombre Sí, Jesús, siga conmigo la canción Te alabamos con todo el alma Te alabamos Jesús, cuéntame la canción Te alabamos con todo el alma